... 40 segundos Chidi vuelta Primer minuto por temática Primero 40 segundos con temática Segundo 40 segundos El que gane el piedra fue la tijera Así que el piedra fue la tijera El que gane 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 el piedra fue la tijera Entonces la temática Dije un número de un al tres Para que diría si arranca o no El tres Eso lo dice después El 3, ok, la temática va a ser industria, ¿vale? Estamos nice with, para ambos, ¿quién arranca? Industria es la temática, gente, industria es la temática de los 40 segundos de vida De una Arranca, Kla, termina Mr. Vázquez ¡Dale, Kla, 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 Kla Ya, vos no podés ganar, no estás aquí cerca Ya veo la mitad de tu alma cruzando el portal muerta Yo soy el padre de la industria, la nuestra Porque me especializo en abrir las puertas Las almas entran, se acercan, entran al cipher, se concentran Y eso es gracias a almas como las nuestras Porque a nosotros no nos hicieron lo mismo, nos pusieron cerca Pero yo la salto, soy Lucas Santo Tengo de barro, no de asfalto, rapeo, no canto Mirá la industria, casi que tengo mi manto, soy divino Yo, uno, no divido Soy humano, no argentino Soy crecido, no creído El camino es este, yo te guío Si no eres argentino, podrías ser argentino, bro Y poner tu cara y tener representación Lo mío es sobreproducción Industria argentina La cara de la exportación Acá no hay importación, no importa en tu mensaje Quieren escuchar a la gente lo que traje Estoy cansado de estos raperitos sin mensaje Que los agrandan aunque son de la línea de ensamblaje Tú más de las tiras quieren escucharme hoy Que todos son piolas, que sos de la vieja escuela Por eso te ovacionan el que fundó la industria en contra de quien la gestiona Mano a mano, palo a palo Mano a mano, palo a palo Yo me crecí desde abajo Con tanto trabajo La mesa del jefe está llena de fajo ¡Bien! 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 ¡Aranza, fin, al Faso, unro! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, fin, al Faso, unro! ¡Tres, dos, uno! Soy yo más fino quieren escuchar los golpes como los combino Hoy soy la cara, delante el argentino soy el verdadero Tranquilo Diego que yo te la cuido Vivo, vivo siendo más grande La fucking cara del Rey de Lander contra el X de Lander Quieren ser diferenciables, tus victorias no son justas pero son redituables Quieren ver silencio, quieren ver tal exo, quieren ver lo que les muestro El anthem quiere a tipos como estos Pero los jurados quieren a tipos con repro De prezo me trepo hasta la underground Quieren verme dentro del round A voz de un saque yo te borro Con un par de skills me vuelvo unos pibes chorros ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Tres, dos, uno! Y la manito viene ahí, ahí Ya se ven que llego el papá de Free Yo a voz tengo algo que siempre decir La manito viene ahí, ahí, y ahí ¿Qué onda lloro? Rapeo no lloro, tu rap lo mejoro ¿Vos sos un cachorro? Y yo te gano vuelo y sin el porro Para suerte hay jurado y no los pibes chorros Pero aparte lo tengo El talento y encima lo mantengo Cumbia se escucha del barrio donde vengo En mi barrio suena cumbia En tu casa suena tecno ¡Oh, oh, oh! ¡Hijo de delito! Hijo de delito, famoso es un delito Este quiere rapear pero no le sale ¿Cómo no lo conoce el cumbia? Mi papá tocaba en los limbales Tiempo, 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 Tenemos réplica entonces, 4x4 La réplica de los cuartos de final es de 3 entradas cada uno, 4x4, ¿estamos? Termino, clan, arranca, clan ¡Vamos! 4x4, 3 entradas, bro Réplica de cuartos de final, hermanos Todo el mundo con la mano al aire, bro Todo el mundo con la mano al aire, bro Y cuando explota el video, la escucha, saben que entran Vieron la cara del nervio, ya no le piden que sonrías Usan técnicas como si fueran nuevas y son mías Este guacho no entiende que la verga ya lo comía Vos tenés una remera de boca, hay gente que tiene remeras con la boca mía Yo soy digno de soltarles un himno De enseñarles cómo se hacen en la base buen hip hop En mi barrio se escucha tecno, vos rapeas lo mismo En mi barrio tecno, en tu frita el tecnicismo Es que la de cama voy a empezar a hablar así Yo no uso autetun, yo rimo así Yo nací para ser MC Y de gente como vos jamás en mi vida aprendí Bueno, empecé a aprender si querés aprender primero Y sonar como suenan los raperos que salen del grero Que ponés la mano allí, sos cualquiera Rapero, burlate de mi voz, no de lo que vocifero Vocifero, tu voz no da jerosis, no da psicosis, no están feroz Estos rapeos no están plenos Bienvenidos hijos de puta al matagero Ese es el matagero, yo le puse identidad Y no permito que giles como estos me quieran degollar Los míos de rapero, pero con ferocidad Nunca conocieron a un rapero sin drag ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad ¡Vamos! 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 ¡Arranca mi interbase! ¡En 3, 2, 1! ¡Vamos! 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 ¡En 3, 2, 1! ¡Tiempo! Aunque no acepto los parones, pero bueno, si quieren jugar juego con estas situaciones Yo llevo la batalla a las últimas condiciones ¡No vas a ganar sin arruinarte los pulmones! Escuchame, no esperes que eso me moleste Pese a que yo empecé a rapear en lugares como ese Con condiciones donde un MC no merece Y hoy, gracias a mi, hay eventos y hasta hay jueces Ah, hay jueces, ¡qué fuerte! Empezaste a rapear en lugares como este, pero no este, por suerte Eran en otros lugares, donde te cacheteaban y se reían unos pares Si pensarías en el futuro, de decir lo que dijiste no estarías tan seguro Pero tranqui, no me apuro Algún día vas a dar un salto del canguro Y vas a entender que mucho antes que vos yo ya pasé ese muro El salto del canguro es lo que me da identidad Me da categoría y me da continuidad No pienso en el futuro, no por mi corta edad El futuro no es presente, el futuro te da ansiedad Obvio que da ansiedad, adrenalina y realidad Hay que pensar en quien hay que cuidar ¿Cómo te pensás que una casa se logra para el ambiente familiar? Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo A la puerta 3, 2, 1 Pasa, clan, aplausos para el grupo Pasa, clan, aplausos, aplausos Pasa, clan, aplausos, pasa, claso